El Festival Internacional de Teatro de Cazorla se ha convertido en uno de los bastiones más representativos de la oferta cultural del Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas. Se ha convertido además en un atractivo añadido para la oferta turística que representa este parque, que como sabéis es el mayor de España. Y en este parque, pues Cazorla brilla con luz propia, no solo con este festival, sino con otro festival que es Bluz Cazorla. Los dos yo creo que de proyección y de éxito incuestionables. Por lo que ambos representan y por la rica programación cultural y turística que tiene este municipio a lo largo del año, como son no solo este Bluz y el teatro, sino también las jornadas que acoge el Centro Frondosa Naturaleza, las visitas guiadas, las jornadas, los talleres, las conferencias que se hacen en el centro de los Molinos Harineros. Todo ello en esa primavera cultural que se trabaja muy a fondo Cazorla, es lo que hace que la institución a la que represento, pues apoye y vaya a seguir apoyando a este municipio en todos estos proyectos que desde luego vienen a sumar atractivo turístico a un parque ya de por sí que es una maravilla. Entonces, también destacaría dos tipos de estreno. Uno que tendremos, que probablemente venga a presentar aquí su obra, porque ha decidido hacerlo en el festival. La primera obra que dirige Pedro Casablán, que no sé si lo conocéis, un actor de amplia trayectoria. Va a dirigir una compañía con algún componente jienense y tuviera un especial empeño en que fuese el estreno nacional en Cazorla. Lo tendremos ahí, por tanto. Y bueno, se le puede llamar estreno, pero sí que una de las cuestiones en las que hemos arriesgado este año también, veníamos reflexionando, el poder acercarnos a los jóvenes. Nos hemos acercado a los jóvenes desde el teatro, desde las tablas, desde los sitios cerrados, pero nunca nos habíamos acercado tan específicamente desde el punto de vista abierto. Y este año el espectáculo que abre, Costel 21, es un espectáculo protagonizado por jóvenes cazorleños, algunos que han editado ya sus propios discos, grafiteros, en fin. Las inquietudes que ahora mismo tienen los jóvenes las hemos intentado canalizar y hemos creado un espectáculo, el propio festival lo ha creado, para abrir el festival de calle. Dentro del festival de calle destacaría también la amplia oferta que hemos logrado para el público familiar, para que se pueda ir a presenciar espectáculos, todo el tipo de público que así lo deseen. Luego el teatrino, pues bueno, tenemos tres compañías, se le rinde homenaje, por fin también digo, a una compañía, probablemente la compañía más antigua de Títeres, Penec el Valiente, que ha actuado mucho. De hecho, es una de las pocas compañías de teatro que tiene varias esculturas. En la provincia tiene dos, una en Bailén y otra en Quesada. Entonces, creo que tiene 53 años de antigüedad y aunque está fincada en Málaga, pero su origen está en nuestra provincia, en Quesada. También tendremos alguna compañía en la que intervienen actores cazorleños, la Caperu Colora y Farway Conillana, su último estreno, que lo ha estrenado ahora prácticamente en verano y vendrá. Y en la sala destacaría varias cuestiones. Bien, hay un eje que hemos intentado recuperar, que es el humor. Yo creo que este año nos venía muy bien el buscar algunas compañías que nos ofreciesen un grato momento, sin prescindir también del aprendizaje, ¿no? De reflexionar un poquito de la realidad, pero intentar verla desde el prima de la risa. Así tenemos a P. Raya, Teatro Vil o una obra muy singular. Esa obra consta solamente de 16 palabras, la obra Mambo, de un autor que ya desapareció, Juan Antonio. De Juan Antonio, bueno, era conocido el nombre, era Patucha, no sé si acordáis. Había un grupo que se llamaba Pabellón Psiquiátrico. Él, desgraciadamente, pues desapareció, nos dejó de manera voluntaria y, bueno, dejó en el legado una obra muy curiosa, una obra que está basada solamente en 16 palabras. Y que, escena tras escena, se cuenta una historia completamente distinta con esas 16 palabras. Hemos traído por fin este año también a otras compañías que teníamos muchas ganas de traer, a Vol Ras, uno de los clásicos, junto con La Cubana, o Tricicle, o el chocolate de las compañías que ya tienen más de 30 años en Cataluña, con la primera obra en la que hablan. Siempre han hecho teatro mímico y es la primera obra en la que hablan. Bueno, contamos también con otra compañía jinense, con In Vitro, con su obra clásica, el apartado clásico, El Bobo del Colegio de López. Y, por último, dos cuestiones especialmente. Una, Culunca Teatro, que es una obra que va a marcar, seguramente, ha habido obras a lo largo del festival, como cuando vino José María Pou con La Cabra o cuando vino Echanove con Plataforma, que han marcado, se han quedado en la retina. Pues Culunca Teatro, probablemente, con la obra André y Dorín, nos marcará, seguramente. Una obra, yo las veces que la he visto, donde el público llora amargamente, ríe, es decir, se consigue esa catarsis que se espera del teatro. Y, por último, pues algo también de lo que estamos enormemente contentos, que es otorgar el decimosexto premio del festival a una compañía por primera vez internacional, al Teatro Negro de Praga. Teatro de Calle, Teatro de Sala y Teatrino son tres secciones que intentan, pretenden y creo que consiguen llevar las artes escénicas a todos los públicos. Y siempre bajo el paraguas del Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas, siempre en Cazorla como referente. Cazorla es uno de los festivales más importantes de teatro que se realizan en el sur del país, sino decir el más importante, porque en estos tiempos difíciles son ya muchos los que no han podido continuar con sus programaciones y han tenido que dejar sus festivales y su trabajo estancado para intentar superar la crisis. También en el conjunto nacional son cada vez menos los que permanecen y son las grandes ciudades las que tienen la posibilidad de sobrevivir en estos tiempos. Nosotros lo hacemos gracias al apoyo de las instituciones, gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Jaén, que nos sigue aportando económicamente mucho y también mentalmente nos da su apoyo incondicional para que continuemos haciendo cosas como este festival de teatro o el festival de blues. Sin ello no podríamos hacer nada y por ello muchas gracias.